Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que se ha hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política, administrativa y de interés general que sirve, siempre y cuando nosotros utilicemos esa información y la pongamos en práctica. Las recomendaciones que nos hacen las autoridades en todos los niveles, nacional, departamental, local, la orientación que nos dan para enfrentar por ejemplo el COVID-19 que sigue todavía en una en alza, digámoslo así, está en un tercer pico, pero de acuerdo con el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, podemos llegar a un cuarto pico y todavía más intenso que el que está supuestamente pasando debido a que las protestas han llevado o pueden generar muchos más contagios porque fueron muchas las aglomeraciones y muchas las personas que no tuvieron la precaución de protegerse. Entonces, se supone que va a haber mucho más contagio con el agravante que estamos en un momento de ocupación de las camas UCI casi que al ciento por ciento, o sea que aunque suene muy cruel, como nos sonaba y parecía ficción hace un año cuando en Italia o de Italia mejor nos llegaban las historias de que estaban priorizando entre personas que podían ser atendidas o no atendidas, aunque suene muy duro, sino fue mismos. Usted puede tranquilamente ser intentada de salvarse y usted morirse. Así sonaba a una película de terror, a ficción, pero así pasa aquí. Recuerda que estamos en el momento del triaje ético que nos lo presentó también hace un mes el gobernador encargado, Luis Fernando Suárez Vélez, que es lo mismo, es la priorización de quién realmente puede ser salvado y quién no, porque no hay cama para tanta gente. Si nos permitimos recordar esa canción que esa era alegre, esta sí es muy triste, no hay cama para tanta gente. En fin, a propósito de esto, el gobierno departamental ha tomado ya la decisión de reducir el toque de queda y la ley seca a cinco horas diarias, desde las cinco de la, perdón, desde las doce de la noche de cada día hasta las cinco de la mañana del día siguiente. Vamos a escuchar ya mismo precisamente al gobernador encargado de Antioquia haciendo la recordación de cómo queda hasta el próximo 2 de junio, por decreto, el toque de queda, cómo queda la ley seca y cómo no queda, porque no va a haber pico y cédula. Aquí está Luis Fernando Suárez Vélez. En primer lugar, toque de queda nocturno diario en todo el departamento de Antioquia de doce de la noche a cinco de la mañana todos los días, el cual rige hasta el próximo lunes. Adicionalmente, en ese mismo horario regirá la ley seca en todo el departamento de Antioquia. Se desmonta la medida de pico y cédula en el departamento de Antioquia. Estamos pidiendo el mayor compromiso de los empresarios, de los comerciantes, de los dueños de bares, restaurantes, para que hagan control de aforos y mejoren, fortalezcan las medidas de protección personal al interior de todos estos establecimientos. Bueno, y esto, por supuesto, para los empresarios del sector del turismo nocturno, para los gastrobares, bueno, empresas gastronómicas y los bares, es una excelente noticia. Aquí está Juan Pablo Valenzuela, quien es el presidente de Asobares Antioquia, agradeciéndoles tanto al gobernador de Antioquia encargado, como a todos los alcaldes que tomaron la decisión de reducir el toque de queda en la ley seca a cinco horas diarias. Aquí está Juan Pablo Valenzuela. Desde Asobares Capítulo Antioquia agradecemos el avance que se toma con las recientes medidas donde podremos operar hasta las 12 de la noche en los establecimientos nocturnos. Esta petición la veníamos sosteniendo desde la mesa de reactivación nocturna en compañía de la gobernación de Antioquia, la Secretaría de Desarrollo Económico y especialmente agradecemos a la gobernación, a los alcaldes y a todos y cada uno de los actores que permitieron que pudiéramos avanzar. El compromiso es claro, cumplir con los protocolos de bioseguridad para que en lo más pronto posible podamos volver a los horarios de antes de la pandemia. Muchas gracias. En todo caso, vuelve la pelotica a nuestra cancha, o sea, cada ciudadano, la responsabilidad es nuestra. No puede continuarse con medidas tan restrictivas porque se está golpeando fuertemente el sector productivo del país y ello está generando grandes problemas sociales que empiezan con el desempleo de muchísima gente, con la lógica, por supuesto, la lógica de que si no pueden prosperar los negocios, entonces eso cierran, entonces la gente queda sin empleo. Y a propósito, antes de que nos vamos a comerciales, la Confederación General del Trabajo Regional Antioquia le ha enviado una carta al presidente de la CGT Nacional para decirle, vea presidente, definitivamente esta situación está muy dura. Los trabajadores se nos van a venir en contra de nosotros las centrales obreras porque los bloqueos y la violencia que se está generando en el país desde el 28 de abril, cuando empezaron los paros en todo el país y especialmente los bloqueos, muchas empresas se han visto abocadas al cierre y por supuesto a prescindir de sus empleados. Esto es un boomerang, esto es una navaja de doble filo que nos está afectando. Así que por favor, ante el Comité Nacional del Paro, haga este planteamiento y diga que algo tienen que hacer. O sea, ya hemos logrado muchas cosas, dice la CGT de Antioquia. Ya hemos logrado el retiro del proyecto de reforma tributaria, el retiro del proyecto de reforma a la salud y hemos logrado grandes cosas, ya estamos negociando. Entonces, bajémosle ya, bajémosle ya a este clima de tensión que hay en el país, que vuelvo a este juego. Se está convirtiendo en un arma de doble filo. Vamos a un corte para mensajes y ya retornamos. Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. Contraloría General de Medellín, control eficiente, ciudad sostenible. Aíslate si tienes síntomas. Hashtag vuélvete a cuidar. Área metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Y el tema ambiental que es recurrente en CINERDA informativa hasta el punto que insistimos nosotros en que debería ser ese derecho de los pueblos de tercera generación, que es el derecho a un ambiente sano, insisto, debería ser mediante ley estatutaria como ocurrió con la salud, un derecho fundamental autónomo. Pero ahí vamos, vamos luchando de pronto, porque es que lo ambiental tiene que ver con la salud y con la vida definitivamente. Para ello hemos invitado hoy al director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardón. Director, bienvenido a CINERDA informativa. Roger, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a todos los televidentes de CINERDA informativa. Oiga, ayúdeme, ayúdeme usted con el discursito, usted que es autoridad ambiental. Yo estoy con ese discursito siempre, ese que acaba usted de escuchar. Es posible que alguna vez lo ambiental se convierta en un derecho fundamental autónomo, porque es que tiene que ver definitivamente con la salud y la vida. Roger, definitivamente tiene que ser así, pero si nos vamos a un ejercicio más técnico, yo incluso podría advertir que hay algunos ejercicios y toca hacer un estudio constitucional. El bloque de constitucionalidad ha advertido que las normas sin estar en el texto constitucional, pero que han ratificado a través de tratados internacionales, pueden tener el rango de norma constitucional. Ejemplo, los acuerdos internacionales que se firmaron, el Acuerdo de París, la COP21, que hace alusión al cambio climático. Hoy en día estoy seguro que hay muchas normas que sin estar en el texto constitucional tienen el rango de constitucional, dado el bloque de constitucionalidad, y esto permite advertir que es muy posible que ya el derecho al medio ambiente tenga esta connotación. Obviamente hay que hacer el estudio jurisprudencial y constitucional, pero estoy seguro que a través del bloque de constitucionalidad por los tratados internacionales que se han suscrito, ya se adquiere esta capacidad. Excelente, entonces seguiremos en esa insistencia y ya con esa gran posibilidad que Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Urrá, nos da esa claridad que nos da excelente. Bueno, el Área Metropolitana del Valle de Urrá ha presentado ante el Consejo Ambiental Metropolitano, que está conformado por todos los secretarios y secretarias del medio ambiente de los 10 municipios del área metropolitana del Valle de Urrá, el plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática 2019-2030. Juan David Palacio, ¿en qué consiste? Proyecto, es una política pública que tiene como propósito marcar la agenda hasta 2030 propiamente en torno al cambio climático. Hay unas metas internacionales, hay una meta nacional hay una meta departamental y una meta local. Nosotros hemos construido, ajustado a esas metas y este plano que implica es el compromiso de trabajar de manera articulada para lograr disminuir los gases de efecto invernadero en un 37.5. ¿Cómo se va a lograr? Definitivamente es una meta trazada al 2030, pero implica el trabajo de manera articulada entre todas las secretarías de medio ambiente. En algunos municipios no existen secretarías de medio ambiente, sino de agricultura en función de generar esta conciencia ambiental y trabajar de manera también articulada con el sector empresarial y también con toda la ciudadanía en términos generales. Todos generamos gastos, todos consumimos bienes y servicios que definitivamente generan gases de efecto invernadero y que en consecuencia se traducen en el cambio climático. Países como el nuestro son países que van a aportar o son países que generan muy pocos gases de efecto invernadero con respecto a la media internacional. Sin embargo, somos los que nos vamos a llevar a la peor parte. Siempre ha advertido, nosotros tenemos una dinámica o Colombia tiene un comportamiento de ser un país con una vocación agraria, pero esa vocación fácilmente puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar, Roger? Precisamente podríamos tener episodios de lluvia más intensos que hacen que los cultivos que normalmente se tienen puedan dejar de producirse o periodos de sequía más intensos que también van a afectar el agro. Este es el fiel ejemplo de lo que puede cambiar o las consecuencias que puede generar el cambio climático en nuestro territorio nacional. Pero para un ejemplo más puntual en el territorio metropolitano, este es un valle de Aburrá donde realmente las laderas son una constante que tenemos, infraestructura en estos lugares, infraestructura habitacional, los periodos de intensa lluvia como se han empezado a vivir pueden ser lluvias más intensas, no a lo que habitualmente hemos estado acostumbrados y esto puede generar acumulación en el territorio y puede desencadenar deslizamientos. Esto va a generar consecuencias en vidas, consecuencias económicas y se traduce también en la afectación de calidad de vida de los habitantes. Es ahí la importancia de este plan para ajustarnos todos en trabajar en torno al cambio climático, pero también respecto a la adaptación. ¿Y cómo se materializa en cada uno de los municipios y obviamente en sumatoria en el Valle de Aburrá ese trabajo que se debía hacer entonces para enfrentar el cambio climático que es una amenaza para la humanidad? Claro que sí, hay seis acciones que se tienen allí contempladas, pero además también se promueve para que cada municipio ajuste un plano y diseñe un plan. Ejemplo, el municipio de Medellín ya lo tiene, el municipio de Envigado y el municipio de Itaguit ya también lo tienen. Establecen rutas de trabajo, metas para cumplir de manera conjunta. Estos son algunos de los elementos que se establecen en el plan, pero que definitivamente estoy seguro que tenemos que trabajar en torno a la conciencia ambiental. Nosotros podemos generar muchos planes, podemos fortalecer el ejercicio de control y vigilancia, pero si no hay una corresponsabilidad por parte de los actores involucrados, como pueden ser las empresas y los ciudadanos, definitivamente estamos llamados a fracasar. O sea, estamos hablando muy lejos cuando hablamos de la contingencia o de los episodios ambientales del Valle de Aburrá de primer trimestre y tercer trimestre, bueno, al final del año, cuando habla de emisiones de contaminantes por parte de los vehículos, por parte de las empresas, cuando se sugiere entonces que se utilice la bicicleta, cuando se recurre a medidas estrictas como el pico y placa, en fin. ¿Es un poco también como combinar esas medidas y responder a esa situación que ya hemos vivido acá en el Valle de Aburrá? Roger, el cambio climático y definitivamente los efectos van muy asociados a la producción y consumo sostenible. La forma como nos alimentamos genera gases de efecto invernadero. Un ejemplo, en la medida que consumimos más carne, es la posibilidad que el sector ganadero promueva tener más ganado en este sentido, amplían la barrera ganadera, es decir, se talan bosques, pero también las heces que generan estas especies bobinas inciden en el cambio climático. Es ahí la importancia de generar conciencia cómo consumimos, pero también cómo producimos. Un ejemplo que yo hacía para una revista que escribió un artículo de manera semanal, todos consumimos crema dental, pero cuando se compra la crema dental, tú ves que te la venden en una caja de cartón. Esa caja de cartón no sirve para absolutamente nada. De pronto, por temas de marketing o por información adicional, la producción de esa caja de cartón genera gases de efecto invernadero. Entonces, se genera conciencia respecto a la producción y también al consumo. Estos son ejemplos básicos que puede entender cada ciudadano, pero también un ejemplo es cómo nos movilizamos. Utilizar el vehículo particular, quemar combustibles, fósiles, definitivamente afecta también las condiciones ambientales. Y ahí la importancia de generar esa conciencia ambiental. Una premisa es siempre de cara a los ciudadanos o de los actores en advertir, ¿qué está haciendo el Estado? Y yo he cambiado un poco parte de esa dinámica en advertir. El Estado está generando conciencia ambiental y promoción de políticas públicas. ¿Qué está haciendo usted como ciudadano para cambiar estas condiciones? Porque definitivamente la contaminación no la genera el área metropolitana, o por Antioquia, o por NAR, o por las autoridades ambientales de nuestro territorio departamental. La contaminación, los gases de efecto invernadero, la estamos generando todos como ciudadanos, cuando consumimos, cuando producimos. Entonces, el discurso debe ser un discurso en doble vía. ¿Qué hace el Estado, pero qué hace usted también ciudadano? Claro, ayúdeme a explicar el término que se utiliza demasiado, sostenibilidad, producción sostenible. ¿Esa expresión sostenibilidad realmente qué significa? Oye, puede significar muchísimo, pero siempre parto desde la casuística. Los recursos naturales que son necesarios para la subsistencia humana son finitos, no son infinitos. ¿Hacia dónde va la sostenibilidad? Hacia la posibilidad de vivir en condiciones que se mantenga, en condiciones que se mantenga la posibilidad de convivir en uso de estos recursos que se pueden agotar, pero que si lo hacemos de manera responsable, garantizan la supervivencia humana. Que no se acaben, mejor dicho, sostener en el tiempo de existencia de la humanidad los recursos, no menos. Un ejemplo, para producir, hacemos uso del agua. Tenemos dos posibilidades, o retomamos, o regresamos esta agua contaminada, o la regresamos también níquil. Eso hace a la sostenibilidad, hacer uso de estos recursos de la mejor manera, pero regresarlos a las condiciones ambientales sin haberlos degradado. Muy bien. Y la relación entre, a pesar de que con sus ejemplos uno va más o menos, digamos que infiriendo lo que significa, pero para que quede más preciso, porque es un tema que tiene que ser de la esencia de cada ser humano, como usted lo ha planteado, cuando hablamos de cambio climático, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, realmente, ¿cómo podemos entender así en coquito? Es que se está rompiendo, se está rompiendo la protección que tenemos arriba en la atmósfera, y entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, Roger, ¿qué es lo que sucede? El mundo tiene una temperatura promedio. Con el desarrollo de la humanidad, con el desarrollo de las ciudades y demás, se ha incrementado esta temperatura. Hasta ahí no pasa absolutamente nada. Pero el incremento de la temperatura viene dando una condición que puede ser desbordada. Este incremento de la temperatura entre un grado o un grado de 1.5 más, lo que hace es que el polo se puede escongelar, esto genera que los océanos se incrementen, pero también se da lugar a que tengamos periodos de lluvias más intensos, que los huracanes puedan ser una realidad, por ejemplo, porque se dan los huracanes, es una forma natural del mundo para refrigerarse. Es ahí la razón de por qué se dan los huracanes. Pero también, en la medida que tenemos mayores episodios de precipitaciones, también podríamos tener episodios de sequía. El mundo busca un balance. Entonces, cuando estamos acostumbrados a ciertos lugares ser secos y pasan a ser lugares muy lluviosos, cambian las condiciones de vida de las personas. Si producíamos X elemento, es muy posible que ya no lo podamos producir. Y estas son las condiciones del cambio climático. ¿Qué es lo que buscamos? Precisamente evitar la generación o el incremento de la temperatura mundial para que los polos no se descongelen, para que no tengamos más episodios de lluvia o periodos de más sequía. Pero además, dada que es una condición en estos momentos que es real, el cambio climático, también nos estamos anticipando a adaptarnos. Ejemplo, en el Valle de Aburrá sabemos que es un riesgo inminente los deslizamientos. ¿Qué vamos a hacer para evitar que no hayan deslizamientos en épocas de lluvia? Muy bien. Entonces, para rondear, el plan de acción ante el cambio climático del Valle de Aburrá, que le está liderando el área metropolitana del Valle de Aburrá, entonces está primero poniendo a cada uno de los gobiernos metropolitanos o dándoles la responsabilidad de que hagan planes. Pero esos planes tienen que definitivamente contar con todas las fuerzas vivas de cada municipio, empezando obviamente por las industrias, pero llegando al ser humano, cada uno de nosotros, así no tengamos parte de la industria y así no tengamos carro. Entonces, finalmente, ese mensaje, ¿cómo va a ser para que llegue realmente a todo el mundo así, de esta manera tan sencilla? Bueno, es muy sencillo. ¿Cómo producimos, cómo consumimos, impactamos en el cambio climático? Si queremos mantener el estilo de vida actual, implica generar cambios en nuestras condiciones de producción, de consumo y también en torno a la conciencia ambiental, para que si hay un cambio climático, no se traduzca en costos económicos que nos impidan mantener el estilo de vida que actualmente o al que habitualmente estamos acostumbrados, porque el cambio climático se traduce en costos de vida. Si un almuerzo te cuesta 20 mil pesos, perfectamente podría pasar a ser de 30 mil, 40 mil, porque la producción de los alimentos va a ser muchísimo más costoso. Es decir, si en un año tenía cuatro cosechas, es muy posible que pueda pasar a dos. Esto incide en la demanda de los alimentos y en el precio sobre los mismos. Claro. Entonces, ¿cuál es lo que realmente para que puedan entender de mejor manera? Sí, lo que pasa es que, a ver, me gusta cuando alguien nos escribe, dice, así es el aumento de la temperatura, genera cambios, cambia los patrones del clima, dice Ana María, hablando en Posada, exacerbando las condiciones hidrometeorológicas, generando consecuencias en las condiciones de vida y en todos los sectores. Salud, agricultura, economía, etcétera. Qué maravilla. Muchas gracias, Ana María, por aportarle a la conversación. Pero entonces, para terminar, ¿qué es que me queda un saborcito? Si yo voy a un supermercado, pues ojalá no compre la crema, por ejemplo, el que viene en la cajita. Si no, lo compro sin la cajita. Pero también, de acuerdo con su ejemplo, decir, yo voy a comer menos carne, pero eso de alguna manera va a impactar el sector ganadero, por ejemplo. Entonces, ahí van a señalar al director de la área metropolitana del Valle de Urra por estar invitando a golpear el sector ganadero. Roger, en ese sentido yo he advertido y primero no quiero satanizar ningún sector económico. Cada sector tiene unas dinámicas puntuales, pero también hay que advertir, esto es una responsabilidad de absolutamente todo, generar conciencia ambiental. No solamente se pueden ver afectadas las personas mayores, también los niños, los adolescentes, los abuelos. Esto nos va a afectar absolutamente todo. Pero lo claro es no satanizar a ningún sector, sino generar esa conciencia ambiental y esa transformación. No se trata de ser vegetariano o vegano. Por ejemplo, yo no soy vegetariano, pero sí puedo tener un comportamiento tan básico como esto, dejar de consumir carne un solo día. De esta manera estoy aportando el cuidado del cambio climático y tampoco estoy destruyendo un sector económico. Definitivamente, este es un trabajo en el cual tenemos que trabajar de manera coordinada. porque no podemos estar dándonos golpes de pecho a corto o largo plazo, advirtiendo que tuvimos la solución en nuestras manos y dejamos pasar por ser muy poco prudentes en la toma de decisiones. Las decisiones en materia ambiental son decisiones costosas. Es una realidad, pero es una realidad que tenemos que enfrentar de cara a pensar que el mundo entero pueda perdurar en el tiempo y pueda tener esa ocasión de permanencia. Perfecto. Juan David Palacio Cardona, director del Área Metropolitana del Valle de Borrán, Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Mucha suerte en su labor porque es definitivamente, por un lado, inspiradora, pero por otro lado, es orientadora para que nuestro hogar, que es el planeta, nos dure mucho tiempo más. Muchas gracias. Roger, muchísimas gracias. Y desde el Área Metropolitana seguimos comprometidos para transformar nuestro territorio, para mejorar las condiciones de vida y, principalmente, para generar conciencia ambiental. Esta es una responsabilidad del Estado, pero también de cada ciudadano. Un feliz día para todos. Así de sencillo, Juan David Palacio Cardona. Vamos a un corte prevenzaje y ya regresamos. Vigilamos y controlamos los recursos públicos, haciendo énfasis en la evaluación de las políticas públicas y la protección de los recursos naturales, con la participación activa de la comunidad para un desarrollo sostenible. Contraloría General de Medellín, control eficiente, ciudad sostenible. Que tu tapabocas cubra nariz, boca y mentón. Hashtag, vuélvete a cuidar. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible. Y antes de que nos vamos a esta noticia que es bien importante, la Alcaldía de Medellín está fortaleciendo las acciones de prevención de delitos y vulneraciones que afectan a niños, niñas y adolescentes en las diferentes plataformas virtuales. ¿Cómo? Nos lo dice el Secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de Medellín, Juan Pablo Ramírez. En esta administración hemos sensibilizado con encuentros pedagógicos a 3.931 niñas, niños y adolescentes, así como a 3.459 adultos, entre los que hay padres de familia, cuidadores, docentes y comunidad en general. A ellos les hemos explicado los delitos que ocurren en los espacios virtuales. Les damos recomendaciones para el uso adecuado de las tecnologías, de la información y la comunicación y les damos a conocer las rutas para denunciar. Hacemos un llamado a toda la ciudadanía a denunciar o reportar cualquier caso de vulneraciones en entornos digitales. Existen sitios como teprotejo.org, sadmed.co, el CAI virtual de la policía o las líneas 123 y 141. Estamos convencidos de la importancia de generar pedagogía alrededor de los riesgos que existen en las plataformas virtuales y la importancia de que los adultos estén atentos a las interacciones y relaciones que las niñas, los niños y los adolescentes tienen en ellas para prevenir acciones que atenten contra su vida, su integridad y cualquiera de sus derechos. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo Ramírez. Hoy es un día como todos los otros, como sencillo, con una amenaza a la humanidad grandísima, COVID-19. Por favor, mucha responsabilidad, mucho compromiso, mucha disciplina, porque enferma y mata, y mata gente muy cerquita a nosotros. Gracias, chao. Gracias, chao.